Hoy me levanté temprano, sabía que el día iba a ser largo. Por eso tomé un buen desayuno y partí a Tocopilla para encontrarme con Karina. Ella está empezando a trabajar y también quiere salir al mundo, como nuestra Lexi. ¿Cómo ayudarla? Conversamos un buen rato. Ella me contó lo que sentía y yo le di mi consejo. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Entendí la importancia de ahorrar desde joven y qué puedo hacer yo para mejorar mi pensión. Así con Karina. Me gustaría quedarme más tiempo con ella, pero será para la próxima. No hay tiempo que perder. Seguí mi viaje en dirección a Tal Tal. Allí me estaba esperando Germán. Germán es distinto al común de los jóvenes. Me di cuenta de que él entiende muy bien el sistema de pensiones y que sus inquietudes iban por otros lados. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Entendí que mi AFP administra mis ahorros, pero esos ahorros son míos. También me explicaron qué puedo hacer para mejorar mi pensión, como contratar una PB o una cuenta 2. Son dos alternativas de ahorro súper interesantes y útiles. Muy bien, Germán. Ojalá todos los jóvenes se preocuparan tanto de su futuro como tú. Nos despedimos con un apretón de manos y seguí en dirección a Tierra Amarilla, 14 kilómetros al norte de Copiapó, un oasis en medio del desierto. Félix me estaba esperando ansioso. Él quería verme porque, según me dijo, no tenía con quién compartir sus temas previsionales. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Antes no tenía una sucursal cerca. Ahora el hábitat móvil viene a verme donde yo estoy. Acordamos juntarnos en una semana y nos despedimos con cariño. Seguí mi camino en dirección a Concon. Esta parada es especial porque me espera Claudia. Ay, Claudita, tan linda y tan casada. Por eso, mi forma de quererla fue ayudarla con un consejo clave. En Concon, el hábitat móvil me explicó y yo entendí. Para obtener una buena pensión, la clave es ahorrar, mes a mes. Ay, Claudita, trataré de olvidarte aunque no será fácil. Me gustaría ir a la playa contigo, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Porque en San José de Maipo me espera un gran amigo, Don Alberto. Nos saludamos con afecto y hablamos de varias cosas como alguno de los proyectos que tiene a futuro. En esa línea, le di algunos consejos para ahorrar. En San José de Maipo el hábitat móvil me explicó y yo entendí. Entendí que para lograr una buena pensión, no hay fórmulas mágicas. La clave es ahorrar adicionalmente, mes a mes. Si al inicio el ahorro no es mucho, hay que desanimarse. Hay que ir paso a paso ahorrando. Lo importante es ser constante y ordenado en el tiempo. Don Alberto Godoy, un caballero. Fue un gusto verte, amigo mío. Parar en el cajón me llenó de energía para seguir camino hacia el sur. En la sexta región me esperaba Don Horacio, un conocido agricultor de la zona que está a punto de jubilarse. En Doñigüe, el hábitat móvil me explicó y yo entendí. Aprendí cómo calcular mi pensión. Y que durante todo el proceso recibo orientación por parte del hábitat. Qué bueno saber que Don Horacio va a jubilar tranquilo, porque muchas veces me preguntan si se puede y yo les digo que sí se puede. La clave es empezar a ahorrar desde joven, como mi amigo Alexis que me esperaba en Chimbarongo. Nos juntamos en la plaza y compartimos un café. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Entendí que hay que ahorrar desde joven para tener una buena pensión. Más claro, echarle agua. No dejé pasar la oportunidad de comprar un recuerdo de mimbre y seguí en dirección al sur. Pasando Concepción me desví a la derecha hacia la costa y entré a Lota para encontrarme con Paulina. Ella me preguntó cómo podía ser más ordenada con sus platas y yo le di varios consejos. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Me vino a visitar hasta mi plaza para enseñarme el valor de la hora. Y vaya que es importante. Me despedí de Paulina con cariño. Más hacia el sur comenzó a hacer frío. Acá el clima no es como en el norte. Por eso me abrigué para ir a ver a Doña Carmen. Doña Carmen Castillo. Una amiga de toda la vida. Con Carmen hablamos de sus negocios en Futrono y también de algunas dudas que tenía sobre su jubilación. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Me explicó la importancia de ahorrar mes a mes para mejorar mi pensión. Fue un gusto Carmen. Y nos vemos la próxima semana. En búsqueda de mi último destino, crucé en dirección a la isla grande de Chiloé. Llegué a Dalcaüe, donde me estaba esperando Fernandita. El hábitat móvil me explicó y yo entendí. Antes no tenía donde ver mis temas previsionales. O sea, en realidad tenía que viajar mucho para que me atendieran y perdía todo el día en eso. Pero ahora el hábitat móvil me visita aquí mismo, en Dalcaüe. Estoy feliz. Gracias hábitat móvil por llegar hasta acá. De nada pues amiga mía. Para eso estamos. Nos comimos juntos un curanto reponedor y me fui de vuelta al norte. Es que mañana tengo que hacer este viaje de nuevo. Así es mi pega. Así es mi vida. Todos los días recorro más de 200 localidades para que más chilenos tengan acceso a esa información previsional que necesitan. Soy el hábitat móvil. Y explicarte todo lo que sé es mi trabajo. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a hábitat.